¡Adiós! ¡Adiós! La levada de él que se fue Esta es la levada del viento La levada de él que se fue Que quiso volver un día Pero eso no pudo ser Amigos, ¿cómo están ustedes? Bueno, pues los estamos saludando directamente desde la Ciudad de México Recuerden ustedes que estamos en Proyecto 2013 Y bueno, como cada 15 días estamos realizando Pues este Skype directamente España-México A través del Movimiento Colectivo de Educación Asamblea Logroño Y bueno, para nosotros es muy importante Se encuentran con nosotros también José Urbaneja directamente desde España Juan Escalona y Yuse Clavero Quien Chuse Clavero Quienes estarán con nosotros Pues haciendo comentarios acerca de las actividades Que han acontecido en los últimos meses en España Y bueno, pues este día nos tocan elementos muy importantes Se encuentra con nosotros Don Mauricio Reyes Que es el Coordinador de Pueblos del Mundo Y aquí tenemos Don Mauricio Quiere usted dar la bienvenida, por favor Buenas tardes, buenas noches Son Pueblos Unidos Le recordamos que ayer fue la festividad en San Sebastián Joco La concurrencia estuvo muy animada La tradición se mostró en todo su esplendor Sus desavenencias normales Ya sabe, pero todo transcurrió dentro de lo establecido Bueno, pues en la Ciudad de México también amigos Que nos están escuchando en 70 países Y debemos recordar que el día de ayer se inició El día mundial de la madre tierra Donde lo iniciamos también en México Y hoy en la mayor parte de los países Se está ingresando este hecho Y debemos recordar que el día mundial de la madre tierra Se inicia en los Estados Unidos A través de la protesta de una serie de estudiantes de secundaria Que los padres de familia y los maestros de la institución No les permitían que se realizara este evento Y bueno, pues el día mundial de la madre tierra Se está realizando Porque ellos lo que hicieron estos estudiantes Hace más de 20 años En donde sacaron un mapa mundi Sacaron una esfera terrestre Y la sepultaron en uno de los jardines Y así se dio la primera manifestación Del día mundial de la madre tierra Y se encuentra con nosotros también Ignacio Bienvenido al programa Ya sabes que estamos festejando esta actividad Ignacio, ¿quieres comentarnos algo? ¿Qué fue lo que sucedió en el principio del programa Con un escritor que acaba de fallecer Que era parte del colectivo allá en España? Sí, él es bastante conocido Principalmente en España, claro José Luis San Pedro Que falleció, nos dejó Y que descanse en paz su alma Y que bueno, que apoyó bastante Pues al movimiento 15M Y claro, con su filosofía Y sus escritos Pues queremos hacerle también Como hemos acordado Con mis compañeros allá en Logroño Del colectivo Y de la asamblea Logroño Pues hacerle un homenaje Así que si me lo permite Pues vamos a hacer una presentación Con una música y unas fotos Que ha compuesto Chuse Que me mandó Ya pasó Bueno, este fue uno de los elementos Al principio Ignacio Ya tuvieron oportunidad de verlo en España Solamente a los compañeros Les podemos decir Como siempre es la introducción del programa Buenos días, buenas tardes Buenas noches Buenas madrugadas Porque nos ven en los cinco continentes Y nos ven en 70 países En estos momentos Le vamos a pedir a nuestro técnico Diana Cruz Si nos puede colocar el mapa Mundi Para ver cómo al inicio del programa Se ven las primeras actividades Y luego Conforme va avanzando el programa Y al final vamos a ver Cómo nos están viendo en toda Europa Y sobre todo A partir del momento En que nuestros amigos De la asamblea de Logroño Del 15M Y pues también queremos saludar Allí a Raúl Cuenca Raúl, pues muchas gracias Como siempre De tener esta oportunidad De verte cada 15 días Y bueno Pues algún comentario Para la introducción De este programa Raúl Hola, buenas noches Bueno, bien Como es Soy un compañero Lo primero que queríamos hacer Era homenajear A nuestro Perdona Raúl Perdona que te interrumpa Raúl Déjalo que Él me ha vencido Recientemente Y al cual Lo merejamos Porque siempre ha sido Un apoyo Y una inspiración Por su Lucha en la vida Hasta último abierto En todos los movimientos sociales Y por un Estil vital Muy fuerte Muy social Y muy solidario Así que Nada, vamos a comenzar Pues muy bien Raúl Querías comentar algo Ignacio No, perdona Que No, es que no se le veía Y únicamente Para que se asomara Bueno, ese es nada más El hecho del movimiento Del cuerpo Hacia tu izquierda Pero está bien Raúl Bienvenido Y gracias Bueno, pues Ustedes tienen la palabra El comentario Del día de hoy Será Todos los recortes En la educación Y la salud Irritan a miles Voy a leer el texto Publicado hace un año En el periódico Excelsior Lunes 30 de abril De 2012 Madrid Miles de personas Se manifestaron ayer En España Contra las medidas De austeridad Que han reducido Los gastos De la enseñanza Y cuidados médicos Mientras el país Ha caído En una segunda Recesión En tres años Los manifestantes De Madrid Bilbao Barcelona Valencia Portaron carteles En los que advertían Al presidente español Mariano Rajoy Con la sanidad Y la educación Y los servicios públicos No se juega De acuerdo con la policía En la marcha de Madrid Participaron unas 9 mil personas Mientras que los organizadores Hablaron de los 40 mil manifestantes En Barcelona En torno al millar de personas Secundaron la protesta Convocada por la plataforma Social en defensa Del estado De bienestar Y de los servicios públicos Bajo el lema Con la sanidad Y la educación No se juega Las protestas Se dirigieron Especialmente Contra los recortes De 10 mil millones De euros O sea 13 mil 200 millones De dólares En estas partidas Presupuestarias Que tienen como objetivo Reducir el déficit Y cumplir así Con el compromiso Con la Unión Europea Bueno pues Tienen ustedes la palabra El hecho De la recesión En el sistema educativo Y los recortes En el sistema educativo ¿Cómo los está afectando Después de un año Estos recortes En la educación? Por favor Bueno Quería comentarle primero Que estos recortes En la educación Y en sanidad No llevan Dándose solo un año Sino que desde que Se han llegado De una recortes De la sanidad Pero que este último año Estos dos últimos años Ha sido cuando más fuerte Ha sido el conflicto Porque han sido más duros Los recortes Pero los recortes Se llevan Desde el año 2008 Bueno Si queréis Podemos empezar Un poco comentaros Las problemáticas Que tenemos ahora Y que vamos a hablar Desde el principio De la crisis Aquí en España Sobre Sobre Principalmente Sobre la educación Que es el tema Que nosotros más conocemos Y que llevamos A la asamblea Estudiantes Pues En la universidad Y nos vemos Desde la universidad De La Rioja Os tengo que comentar Que se ha eliminado Un 80% La inversión En investigación Y desarrollo Lo que va Lo que va a conllevar Que millones De españoles Estudiantes En el que investigadores No puedan ejercer O no puedan llevar A cabo sus sueños O sus proyectos Por falta de dinero Y que matice A otros países Esencialmente Inmigrar De una campaña Aquí en España Muy conocida Que se emitió A través de las redes sociales Y que hubo una manifestación Ahí en Madrid Sababa No nos vamos Nos echan Nosotros no nos vamos De España También Hay que tener en cuenta Que en este país A la hora Cuando terminas Tu carrera O terminas de estudiar No te espera Ningún futuro mismo No te espera Un trabajo Renumerado O sea Como se merece En la carrera Universitaria Y en ese sentido Pues eso Lo que nos preocupa Sobre todo Es la investigación Y el desarrollo También podemos hablar De las becas De colaboración Que se han suspendido En un 50% Las becas Géneca Que eran unas becas De movilidad Entre la península Ibérica Ecológica En la canaria Que es en el territorio español Las comunidades autónomas Se intercambiaban estudiantes Para 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 intentar Para que los estudiantes Pudieran también saber Cómo se trabajan En otras universidades Para que tuvieran Influencias Para que supieran Otras técnicas Estudios De las universidades De España Y esa cosa Se han eliminado Completamente Esas becas de movilidad Cuando han desaparecido Las becas Erasmus Que son becas de movilidad En la Unión Europea También se han reducido En un 50% Y los Los destinos Antes eran los destinos Claro De Alemania Inglaterra Para Holanda Países Bastante desarrollados Ahora se han cambiado Destinos Y Pues A China Turquía Sitios Que parecen ser Para Las comunidades autónomas Que lo maneja Más económicos También También O sea Lo más preocupante Yo creo que Es de todo esto Es la excesiva Privatización De la universidad Nos estamos Está llegando a un punto En el que No hay universidad pública La universidad pública Está desapareciendo En este país No existe ya Dentro de las universidades Dentro de ellas Físicamente Tenemos Oficinas bancarias Y esto no Es una cosa Que lleva Dentro de las universidades Hay oficinas Hay oficinas Bancarias Famosas Entidades bancarias Españolas Y multinacionales Las tenemos dentro De las universidades Llegan hasta ese punto Se privatizan Las residencias universitarias La falta de inversión En infraestructuras Es un montón De problemas Tenemos Y sobre todo En la universidad Y la falta de inversión Y la falta de inversión Y la falta de inversión Secundaria Y la falta de universidad Es muy difícil No solo en las universidades Sino también en los hospitales El hospital que tenemos aquí En Oroño En la ciudad de Pedro Hay una Bancaria también Dentro Del edificio En la entrada Como hospital Es un punto Se privatiza todo Hasta el punto De meter dentro Un banco O sea Dentro de la universidad Hay un banco Y bueno Hay un banco Y carajero automático Pero esta hay una Bancaria Con su banquero Dentro de Y bueno También la subida De casas En la universidad De hasta un 65% Hay estudiantes Que tienen que pagar Por su matrícula Hasta 1400 euros Y sin becas O sea Es una cosa Que es muy Es insostenible Lo que está haciendo Es acrecentar La desigualdad Porque hay estudiantes Que no pueden Ser estudiando Y tampoco Pueden trabajar Porque aquí Hay 6 millones de parados Aquí no pueden trabajar De paso Para que te conozco Y lo que es La enseñanza media Y la enseñanza universitaria Es realmente la misma Si en la enseñanza media Los recortes que ha habido Se han traducido En un descenso De 62 trabajadores menos A pesar de que Hay 727.000 estudiantes nuevos En estudios preuniversitarios O sea En infantil Primaria Y secundaria Y Parte de todos los recortes Que están suponiendo Desaparecido Profesorado De recursos Informáticos En los aulas En la universidad Es el que está hablando Ahorita Una reforma educativa Por parte del ministro De educación Una La ley 11 La La ley organiza De mejora De la calidad educativa Que esto Lo que está Consiguiendo Es que los estudiantes Dejen de estudiar Lo que les gusta Sino que van a estudiar Lo que les va a ser útil Es en el futuro O sea Los estudiantes van a estudiar Ingeniería mayormente Carreras técnicas Para luego Todos estos estudiantes Exportarlos A países De primera clase A la minoría europea Como puede ser Alemania Francia Etcétera La ley 11 Que tiene también La Va enfocando A los alumnos En dos direcciones Los que van A la universidad Y los que no A una Formación profesional Bastante más precaria Que la que hay ahora Con menos recursos Y sobre todo Con menos estabilidad Con menos probabilidad De encontrar empleo Entonces lo que estás Consiguiendo Es un alumnado Que se forma Para obtener que Trabajar En España En unas condiciones Muy precarias De otras maneras Antes quería decir Una cosa Las personas Que nos acompañan Mis dos compañeros Y aparte que Raúl Ya un hijo En estas entrevistas Lo que quería decirle Que estos chicos Que veis aquí ahora A ver Son Deberían de ser Deberían de ser El futuro de España Ahora mismo Con Con las leyes Que está sacando El gobierno De verdad Estas personas Están obligadas A emigrar Ya no si quieren Conseguir un trabajo Sino tal y como está La privatización Si en un momento Quieren Quieren seguir estudiando No lo sé Interrumpirme vosotros Si me equivoco Pero habrá un momento Que económicamente Vosotros Podéis asumir El gasto De vuestra enseñanza Si siguen Recortando becas Si dejan de dar becas A la gente Que no puede pagar Como puede ser Mi caso Es bastante difícil Entonces La matricula Si a mí no me dieran La beca O dejarían de dársela A mucha gente Estoy seguro Que mucha gente Les tendría que dejarme estudiando Porque no podían Costiarse la Es más Te adelanto Y te digo Que este año Ha habido gente Que se ha tenido De la universidad No solo De la universidad De La Rioja Sino de toda España Ha habido un montón de gente Que debe dejar sus estudios Porque no le han concedido A la beca Y no pueden pagársela Porque estaba Si no le han concedido Si no le han concedido No le han concedido No le han concedido Primero Primero Perdón Que deberías que ir Fuera de tu país A su bien ¿No? Bueno Eso también Hemos visto aquí En el taller De la barrera Porque en la terra Hace unos años Fue una subida De tasas brutales En las que se pasó De pagar Mil libras Mil doscientas libras A nueve mil libras Que es una curada Ha habido un montón De estudiantes Que no han podido A hacer la gente Y hay estudios De sindicatos De estudiantes Inlatera En las que hay Unas cifras De estudiantes Que están ejercitando Por la institución Para poder pagar Sos estudios Estandarosas Y nos vamos a ver Abozados O sea Que nos va a estar Siguen creciendo O que no lo podamos estudiar O que nos tengamos Que sacar el dinero De maneras Ilegales Y amorales De la persona De la explotación Total Esto Yo creo que O sea No se puede Si fuese solo La educación Pero hay que entenderlo En el contexto En el que nos encontramos Con seis millones de parados Con un montón De padres de familia Y madres Que no pueden encontrar Un trabajo Que no tienen trabajo Un montón de familias Cuyos miembros Están todos en paro Y que no pueden Y que es imposible Hacer frente Si no hay dinero Es imposible Hacer frente A unos estudios Y desgraciadamente Desgraciadamente Cuando no hay para comer O cuando una persona No tiene suficiente dinero No lo que prevalece Es el techo La vivienda Que en España También estamos teniendo Bastantes problemas Las hipotecas Los alquileres Basura Y la comida Es lo único Que a uno No puede hacer O sea Que es lo más necesario Lo más básico Que se cumple La educación En ese sentido Era en un nivel secundario Pero es normal Porque la gente Que no tiene recursos No ha tenido que ser más allá Claro Si el Estado El Estado Del bienestar O el Estado social En el que supuestamente vivimos Un Estado Que hemos pagado entre todos Y que ahora mismo Se está derrumbando Un castillo de lentes Pues si ese Estado No sostiene A esa gente Y que no le da la oportunidad De poder formarse Para un futuro O lo único que va a crear Es una marginación Una exclusión social Porque no va a haber Ninguna manera De que las personas De por luego Alitarían Para no tener A unos estudios Superiores Por ejemplo Si Pues estos comentarios Que ustedes han hecho Chuse Tú que has llevado Esta conducción En estos momentos En las preguntas Hacia los compañeros Nos gustaría saber ¿Qué está pasando Con el profesorado? Ya ustedes Ya nos dieron Una clave De los estudiantes En España Con las universidades Pero ¿Qué pasa Con los maestros De lo que se llama El jardín de niños La primaria La secundaria Y hasta los profesores De las mismas universidades Que sabemos Que se ha disminuido El número de horas Y les han bajado Los sueldos A todos esos catedráticos Y maestros ¿Nos quieren hacer Algún comentario? Por favor Chuse Si tú puedes iniciar Por favor Para que le des La palabra A los compañeros Pues sí Claro que sí Bueno Antes de nada Me gustaría Me gustaría comentaros De que de primeras Queríamos contactar Con la presencia De algún Profesor Pero Hablamos Los horarios Y problemas Que tenemos Así En estos momentos Pues no se ha sido Imposible Y por eso Hemos preferido Contar A Un DINCN Globalmente A tratar Diferentes temas Nos gusta Intentar Tratar Con las personas Que de verdad Están involucradas En un tema En concreto Muy Claro Sabemos que Los profesores Pues bueno Se han echado Se han echado A los 10 De tipos A los que No se han acompañado Según un historio Del sindicato Con los obreras De aquí de España Desde que se iniciaron Los recortes Con el gobierno De Madero Rajoy Se han despedido A 62.000 Trabajadores De la enseñanza Que estamos hablando De 62.000 Es por eso 62.000 Trabajadores De la enseñanza Cuando incluso El nivel de alumno Si no me equivoco Ha subido El de alumno Ha subido En 727.029 Alumnos más Por lo cual No tengo una calculadora Ahora Pero lógicamente El nivel de No tendes En una sala Si Además Hay que También hay que Tener otra cosa En cuenta Que De mismo No hemos hecho De la sincambia Las ratios También se han aumentado Las ratios Antes era Primaria De 25 Alumnos Ya son De 29 Y en Secundaria De 30 36 Más adultos Menos profesores Y más horas De clase Cada profesor Y luego Los recortes Que han sufrido Todos los funcionarios Públicos De España Recortes Por ejemplo La paga extra Eliminada El concepto De paga extra El año pasado Este año Pues no se sabe Lo que pasará Pero vaya Ese tipo de cosas Y recortes Del 5% En el sueldo Y Es así De la profesión De profesor Bueno También Adelante 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 Bueno También hay que hablar Que La que más Está beneficiando De la 15 Es la educación Concertada Y la privada Que es la educación A la que el gobierno Le está dando Sus menciones Le está dando Ayudas Las ayudas Que se le está quitando A la educación Pública Por ejemplo La opción Que tenemos aquí En La Rioja Es que a los centros Públicos Que tenían Ahorrado Más del 30% De la partida Que les dan Que supone Alrededor de 2.000 euros No les iba a llegar Ninguna partida O sea Que centros Que pueden tener 3.000 4.000 euros No les iba a llegar Ninguna ayuda De la consejería De educación Durante ese año Es lo que se traduce Chextas Es dinero Un estudio Que hizo El director De un centro Comparó Lo que costaba Todos los centros Con lo que costaba El concierto De un centro Privado Concentrado En la que se separan A los alumnos Por su sexo A lo que es Anticonstitucional Que van declarados Ya los tribunales Aquí en España O sea Que le están Retirando Los fondos A la escuela Pública Para traspasárselos Directamente Y sin ningún tipo De disimulo A la privada Y a la concertada Y las subvenciones A la privada Y a la concertada No se ven solo En las subvenciones Como tal Sino también Las subvenciones A los comedores escolares A los uniformes A material Que mientras que La gratuita De los libros Se ha eliminado A la pública En la concertada Se están empezando A dar ayudas Para comprar De los libros Por subvenciones Por estudiar Educación No obligatoria Necesitando de ayudas Por estudiarla En una privada En vez de en una pública Amada Yo También voy a comentar Una cosilla Estamos aquí Hablando mucho Del futuro de España Como son los universitarios Pero hay una cosa Que seguramente Vosotros también Habéis visto En telediarios En prensa Y todo Y a mi es una cosa Que me chocaba mucho A ver Estos niños De pueblo De que hoy en día Tienen que desplazarse Kilómetros Hablamos de kilómetros Kilómetros Andando Porque los recortes Llegan Hasta el tema De que no tienen Un autobús Para ir a su escuela Esto lo habéis oído Vosotros a ver Pero vaya Eso es una consecuencia El tema de los recortes Cuando se recortan Infraestructuras Cortan inversión Pues es que No va más de sí Es que las pruebas No van más de sí Si no se invierte Si no se sigue dando dinero Si no se paga el autobús El autobuserón Trabaja la gracia Me parece lamentable Que un niño de 10 años Tenga que recorrer O ya va a jugar Tras de su En carreteras Con todo el peligro que tiene Yo creo que a todo el mundo Pero tener que recorrer No sé Yo he visto en ciertos momentos Imágenes De la India De ciertos países de África Y yo pensé Que estos países Me van a perdonar Pero El comentario que habitualmente se dice De países terciamundistas Y pido mil perdones Por esa denominación Pero es que yo veo Que España Estamos a la altura De esos países Yo creo que Hombre Yo creo que Hasta tal punto Hasta tal punto Tan extranjera O no Si puede ser el caso Yo creo que también Puede ser algún caso Más puntual Porque eso son muchas Hombre Los medios de comunicación Siempre También les interesa Eso Lo que vende Lo que vende Porque también Los medios de comunicación Que muchas veces Sobre de información De desinformación Yo creo que eso Más bien Puede ser un caso Puntual Pero si es verdad Que es un reflejo más De que los recortes Afectan además El clásico Como puede ser El transporte Una cosa que no podría Eso sería invulnerable Y se vulnera En casos O sea que llega Hasta el extremo Yo creo que Yo quiero pensar Porque soy una persona Que todavía confío En la humanidad Quiero pensar Que son cosas Dime En portuguitas O cosas Muy puntuales Quiero pensar Que en el momento Están en ese sentido De que ahora Muy puntual Pero la vista está Que pasa Que ha pasado De que en España Ha habido colegios Que no tienen dinero Para financiar El transporte escolar Y los padres Tampoco pueden dar Frente al transporte escolar Y tienen que ir Los niños andando Por 20 kilómetros Hablamos del transporte Por no hablar también Del comedor Lo del comedor Lo del comedor Es menos puntual El que se ha normalizado Porque no es La calefacción Esa escolar se ha normalizado Que el colegio Ahora no ponga la calefacción Y que no tiene las letras Para el comedor escolar O que eso Se ha normalizado Es algo como Lo de los chappers Parece hasta normal Ahora hoy en día Hace cinco años Lo decías Yo me imagino Que nos parece normal A nosotros Que estamos hablando aquí Pero me imagino Que a nuestros compañeros De México No les parece normal Que un niño de 10 años Se tenga que llevar Digo A nuestros compañeros De México Pero también Puedo comentar A cualquier parte del mundo Pero Hemos llegado Mira lo que me estás diciendo Hasta que Vemos normalizado El hecho De que un niño De 10 años Sus padres Le tengan que hacer La comida Del día siguiente Y se la lleve En un tape Al comedor Del colegio Y mira Hemos llegado Es que hemos llegado A que se normalice O que las instituciones No dicen Que se deje de comer Para pagar la hipoteca Es que hemos llegado A que se normalice eso Que se coman yogures Calucados Eso lo han dicho Instituciones Ministros 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 Que se luchen Con el agua fría No hemos llegado A la hipoteca Sí Sí Tuve Perdón que les interrumpa Tuvimos la oportunidad De ver el reportaje Y los comentarios Que se suscitaron En el momento Que este ministro Dijo que él Para ahorrar agua Se duchaba Muy temprano En la madrugada Pero miren José Juan Y Chuse Y Raúl Lo que acabas De comentar De que estos Alumnos Estos jóvenes Y estos niños Tengan que caminar Kilómetros Es exactamente Lo mismo Que pasa en México Pero no nada más Los niños Ahorita nosotros Tenemos un problema Muy serio Porque el nuevo gobierno Está tratando De llamar la atención Y de ubicar El principio De la llamada Reforma educativa Que ya fue aplicada Con ustedes Pero aquí tenemos Un problema Muy serio Porque en algunos Estados de la república En el caso De Oaxaca De Guerrero Y de Michoacán Los alumnos Tienen que caminar De cuatro a cinco Kilómetros diarios Para llegar a la escuela Llegan sin comer En este caso Hace algunos años Teníamos Los desayunos Gratuitos Y comida gratuita En las escuelas Rurales Que así se llama Los que están En la montaña Este Perdón Este problema Fue muy serio Y sigue siendo Muy serio Porque ahora No nada más Los niños Tienen que caminar Ese número De kilómetros Sino que ahora Los educadores Pues tienen que viajar También alrededor De ocho Diez Veinte kilómetros Tienen que transportarse A los lugares De la ciudad Hasta las poblaciones En la alta montaña Esto está causando Problemas muy serios Porque lo mismo Que sucede En España En el hecho De que los niños Van a las escuelas En los pueblos En las ciudades En las zonas Urbanos rurales Que deben de llamarse También de esta manera Y nosotros Lo tenemos así Porque no es lo mismo Las escuelas particulares Las escuelas oficiales Del gobierno En las zonas De las capitales Pero también En los poblados En las rancherías Que muchas veces Nosotros tenemos Dos elementos Que se manejan aquí Lo que se llama Formación completa Que en la escuela primaria Es de primero A sexto año Pero también Lo que es formación Incompleta En donde un solo maestro Atiende de primero A sexto año En el caso De educación primaria Y en preescolar Sucede lo mismo Porque los niños De la montaña Tienen Pues diversos accesos Pero otro problema Más serio Todavía que se da Es que En la provincia Y en la montaña Y en la baja montaña Y en los valles Tenemos maestros Que se les llaman Monolingües Que hablan un solo idioma Los bilingües Que hablan dos idiomas Para poderse comunicar Con los estudiantes Los trilingües Porque al mismo tiempo Tienen varios alumnos Y los polilingües Esto es muy delicado Porque también pensamos Y nos da Ustedes nos dieron La clave ahorita De que han sido despedidos 60 mil maestros En España Es probable Que a través De la presión Del Fondo Monetario Internacional En México Vayan a despedir Entre 15 y 20 mil maestros En toda la República Mexicana La pregunta sería ¿Cómo se van a cubrir Esas plazas De un millón De alumnos En toda la República Mexicana? Me gustaría Que hicieran algún comentario Si ustedes han escuchado Algunos de los catedráticos De la universidad ¿Cuáles han sido Los problemas que tienen? Y me gustaría Que ustedes Estudiantes universitarios Nos comentaran ¿Qué han escuchado De sus maestros universitarios Acerca del problema De esta reforma educativa De España? Adelante Yo antes de nada Quería explicar Mi solidaridad Por los mexicanos Por el mismo problema Que tenéis Igual que nosotros No, no más que Ya llevamos A ver Y le voy a comentar Que me parece Que la educación Aparte de ser Un derecho fundamental De la humanidad No nos olvidemos Que la educación Marca el futuro De cada país Si en un momento Lo que estamos haciendo Tanto aquí en España Como en México Me comentáis ahora vosotros Como están afastando En infinidad de países Es privar de la educación A nuestros hijos De verdad ¿Existe un futuro Como un país Privando de eso? No sé Dentro de unos años Son los que De verdad Tienen que estar Levantando En sus espaldas Todo el futuro De un país Si nos lo fijamos Esto ahora De verdad Entonces Apagámonos Porque No tendríamos Ningún futuro De tal manera Os dejo que Os contesté Mis manos Que son los que De verdad Entienden estos temas Os lo dejo En vuestras manos No mañanos Pues aquí En España Lo que se ha hecho Para soportar un poco Esta reducción Del profesorado Y que son Cosas bastante Perjudiciales Para la formación Del alumno Es que profesores De materias En teoría afines Den una materia Que no es la que Se han preparado No es la que Ha estudiado en la universidad No es la que Ha hecho las opositivas Pero estando esa materia Por ejemplo Un profesor de inglés Podría estar dando Clases de latín sin tener Ni idea O un profesor de tecnología Podría estar dando Clases de biología Que son burradas Porque los alumnos Se van a aprender Con ese profesor Y ese profesor Va a poder Dar las clases También se han aumentado También se han aumentado Las horas del profesorado Para que Los profesores Al tener dos horas Más de clase Se aproximan Que en un centro Normal Con dos horas De clase Más cada profesor Se cargan A cinco profesores Cada cinco profesores Que al centro Van estando Yo respondiendo A la pregunta Que has hecho De cómo responden O sea De cómo están reaccionando Que nos dicen Los profesores A nosotros Pues voy a empezar A decirlo Que aquí Se están realizando Y se organizan Plataformas En defensa De la universidad Pública De la escuela Pública De primaria Secundaria Bachillerato Es como Los sectores De los Las etapas De la educación Se están organizando En plataformas En asambleas Para intentar Contraatacar Ese 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 recorte Que se viene dando Desde Desde el gobierno Y Los profesores A nosotros Nos dicen Que bueno Que estamos viviendo Una etapa mala Que nos ha tocado Vivir algo Muy 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 malo Que tenemos Que ser optimistas Porque también Es verdad Que tenemos Que ser optimistas Porque si Si no Si muchas veces No nos avanzamos Nosotros Aunque sea En la lucha Aunque sea Intentando Evitar los recortes Proyectando Lo más posible Aplicando O ofrecirnos Soluciones Alternativas Pasan Recortes Por ejemplo Eso es lo que Se está intentando Hacer Desde las Diversas Plataformas Y eso es lo que Nos Nos aconsejan Nuestros profesores Es lo que La verdad Que no son Los que más Nos sufren Nosotros Como estudiantes Porque se Precaliza Nuestra educación Pero ellos Son los que Están siendo Despedidos Están quedando Sí Es un concepto Universal Para que el hombre Tome Su propio Derrotero A donde Quiera Especializarse Y como Quiera Plantear Su futuro Yo creo Que hay algo Muy importante Y me gusta La participación De ustedes Les agradecemos De sobremanera Pero me gustaría Saber ¿Qué opinan Los padres De familia De estos Recortes En la educación Y qué opinan Los padres De familia Que va a suceder Con sus hijos Al futuro Que no tengan Una debida Preparación Para que tengan Una capacidad Económica Hacia el futuro Para mantenerse Ellos Y a sus familias ¿Qué opinan Ustedes De esto? Pues Por primera vez Los padres Y las familias Se están moviendo Y se están movilizando Y es la segunda Huelga Que convocan También los padres La que vamos a hacer El 9 de mayo Que es una huelga Que convocamos Toda la comunidad Educativa Profesores Estudiantes Y también Los padres Y madres Entonces los padres Están diciendo ya Basta Basta de recortes Basta de precarizar La educación De nuestros hijos Porque al final Van a ser ellos Los que nos tienen Que tener en casa Hasta los 40 años Nosotros sin trabajo Tienen con una fibrilación Que nos están recortando Cada vez más Están creando Unas familias Precarias Sin ninguna Posibilidad de futuro Y las familias Están pidiendo Que paren ya Y se están movilizando En todos los sentidos Organizándose en asambleas Yendo a las manifestaciones Pero también Están organizando charlas Para formar Por más de ellos En los centros De aquí en La Rioja Ha habido Profesores que se han pasado Por diferentes centros Dando charlas A la reforma De la ley Entonces los padres También Están pidiendo Y están exigiendo También Que se paralicen Todas estas reformas Porque no quieren ver Como sus hijos Van a acabar O fuera En un extranjero O trabajando Aquí precariamente Y entonces Por primera vez Aquí en la educación En España Se está movilizando Toda la comunidad Y esto es algo Pues bastante Bastante ilusionante Que a los estudiantes Acostumbrados A estar solos Nos dan fuerzas Porque vemos Que nuestra familia Nos apoyan Y van a estar por nosotros Y nos dan más fuerzas Y más posibilidades De conseguir lo que queremos De todas maneras Yo me voy a estar perdona Pero os voy a hacer Una pregunta A ver si me la vais a pedir Y responder ¿Hasta qué punto El gobierno Que ahora hay En España ¿Hasta qué punto Quieren ciudadanos Que apenas tengan Educación Educación Lógicamente De estudios Que sean fáciles De controlar Que no tengan Un pensamiento Último ¿Hasta qué punto Le interesa eso Ahora mismo Hasta el punto De que eso viven Viven De que haya gente Que no tenga Que no tenga Crítica personal Que no tenga Conciencia personal Que no tenga Personalidad Que sea Es que estamos hablando De la mercantilización De la cultura Eso va a lo que O sea Estamos mercantilitando De la cultura El saber por el saber Eso ya no va a existir Yo que estudio Una carrera de letras Filología hispánica Eso Para ser profesor Y poco más Eso se va a eliminar Las ciencias humanas Todas esas cosas Lo que no sea Que se pueda llevar A un ámbito práctico Que dé dinero Puro capitalismo Neoliberalismo Lo que no sea Que dé dinero Se va a eliminar De la mercantilización Eso no va a ser estudios Que se contenten Y no es eso lo malo Sino que a los estudiantes Se les lleva Solamente A que escojan Carreras Que en un futuro Sirvan Para que diversas Empresas Puedan beneficiarse De ello Eso tiene todo el sentido De potenciar La educación privada Ahora mismo Lo que parece Es que están Desviando todos los fondos Aunque no parte En algunos casos Algunas partidas Que hay recortes En el dinero Se da en menor cantidad A la educación pública Y en mayor cantidad A la privada Concentrada Por lo cual Eso Esa diferencia De calidad Subjetiva Que tiene la gente Si la educación pública Es peor O es que la seguridad pública Es peor Aunque siempre ha sido La mejor Siempre la más valorada Eso Que es lo que produce Y hace que la gente Vaya a querer Que sea la Educación privada Por eso Lo que va a conseguir Es que cuando la gente Dice Cuando la gente Dice Que la educación Es la mejor Van a tener razón Cuando en este país Siempre ha sido La educación pública La mejor Y no es muy triste Que tengamos La educación privada Para una elite Que sea mejor Que la pública Es para todos Cuando siempre ha sido A través de este país Yo creo que En lo que De la mercantilización De la educación De la cultura Dos reformas A nivel El europeo Que son claras Que yo creo que Yo sobre todo Por las informaciones Que nos llegan aquí En México Y Chile Chile Estudiantes chilenos Que también Sé que se movilizan mucho O sea Estarán aplicando Reformas Del mismo estilo En la educación La educación universitaria Como puede ser La estrategia Universidad 2015 Que es Que vaya Que lo que intenta Es eso Acabar con las carreras Que no sean Que no sean prácticas Para el ámbito Del mercado Y luego Bolonia Que es una Que es algo Que ya está implantado Y que no es eso Lo mismo es simplemente Privatizar La universidad La educación Y ya no solo El ámbito Del mercado El ámbito El ámbito El ámbito El ámbito El ámbito Que sean De nuestras Humanidades Eso prácticamente Omitido Sin tenerlo De ningún tipo De la nación Sí Evidentemente Lo que ustedes Están comentando Está exactamente Sucediendo en México No solamente Este hecho En toda la República Mexicana En los 32 Estados de la República Los estudiantes Universitarios Están en un gran movimiento En estos momentos Porque no quieren Quedar mediatizados No quieren quedar Medianamente preparados Sino que ellos Quieren prepararse En los conceptos universales Como lo dijiste Hace un momento Voy a leer Un documento De la publicación Que se hizo Dice Defienden derechos Ruth Colomo Una maestra De 39 años Que se movilizó En la marcha Dijo que La enseñanza Pública española Y el sistema Nacional de salud Han sido pagados Durante décadas Por los impuestos De los españoles Son muchos Son nuestros Y creo que tenemos El derecho De pelear Por ello Agregó El mecánico Evaristo Villar De 62 años Dijo Esperar que Rajoy Escuche a los manifestantes El gobierno No escuchará Aunque no sé Si prestará Atención Rajoy Indicó A los miembros De su partido Que lo menos Que podían hacer Es callarse Ustedes permiten Que se pueda decirles El presidente Del país Que se callen Eso no puede ser posible Que un presidente De un país Como el nuestro También Aquí en México Se atreva a decir Que el sistema De la reforma educativa Es para despedir A maestros Y aquí lo estamos viendo En los movimientos De ustedes Hay una gran similitud Porque los dos Fueron elegidos Por el Fondo Monetario Internacional ¿Qué pueden opinar Ustedes De lo que dicen Sus propios Compatriotas En las manifestaciones En España? Bien Pues Santer Benadad Afortunadamente Entre comillas Afortunadamente Ha tenido que llevar Un momento como este Para que nos demos cuenta De que Tenemos hermanos en México Y aquí un saludo A Diosel 132 Tenemos hermanos en Argentina Con Adonimos Argentina Tenemos hermanos en todo el mundo Porque esta es una situación Que se da en todo el mundo No solo en España En el tráfico Lamentablemente Se da en todo el mundo Y ha tenido que llegar Un momento para que Para que El pueblo El pueblo de todo el mundo Ya no de países en concreto Para que el pueblo de todo el mundo Tengamos que decir Vale Basta ya De un sistema De globalización financiera Que lo único que ha hecho Es tirar por el suelo Todos los derechos del pueblo Tanto en educación Que es el tema Que nos toca tocar hoy Como sanidad Que tocamos De hacer que la entrevista Como Servicios sociales Llega un momento Que Hermanos de México Argentina Nicaragua Lo que es la primavera árabe Ocupa Con el 13 En Estados Unidos Todos Nos hemos dado cuenta De que este momento Es decir Basta Dicemos las fronteras Del medio Dejámonos de tonterías El pueblo Es el pueblo Y que Quiere decir ya Que el pueblo Habla Que ya será De que nos escuchen Si Rajoy Dice Las tonterías Que dice Estamos convencidos De que Vuestros dirigentes San México Dicen tonterías Si yo creo que Lo que acabas de mencionar Es sumamente interesante Chuse Porque Quiero mencionar Ahorita que hablaste De nuestros Pares En diferentes lugares Del mundo Nuestros hermanos Estudiantes Dice Lo siguiente Y voy a leer El documento Jueves 8 De diciembre De 2011 Pierde Reelección Estudiantil Camila Vallejo No logró Relegirse Como presidenta De la Federación De Estudiantes De la Universidad De Chile Y quedó Como vicepresidenta Desde donde Anticipó Seguirá luchando Para nosotros Fue una sorpresa Porque Camila Vallejo Vino a México Y habló con los estudiantes Del 132 Y te agradezco mucho Que les envíes Una salutación Al Movimiento 132 De México Vino Camila Vallejo Hablar con ellos Pero ahora sabemos Que Camila Vallejo Está buscando La diputación En Chile Y esto quiere decir Que su lucha Al interior De este gran movimiento Que se tiene en Chile En la defensa Contra el gobierno De hacer desaparecer A los educadores Y a los estudiantes Chilenos Como ustedes Lo han explicado Pero hemos sabido También Que del movimiento 15M Y los movimientos Que tienen ustedes Parece que se va A buscar Que algunos De los representantes De estos movimientos Vayan a la Cámara De Diputados ¿Qué hay de cierto En ello Por parte de ustedes A través de estos movimientos De la Asamblea Comprándonos Ellos están acostumbrados Al poder económico Financiero Del que se compran Entre ellos Lamentablemente Para ellos Yo confío Tanto en mis compañeros Y no nos van a comprar Porque ¿Cuál es el tema? Nosotros No luchamos No luchamos Por nuestro presente Por el presente Nosotros estamos luchando Por un mundo En el que Como yo digo Muchas veces A mis compañeros Un mundo mejor Es posible Entonces Comprarnos Económicamente Que lo intenten Entre ellos Que seguro Que ellos tienen poder Contra nosotros No Porque lo demostramos Día a día Que nosotros Estamos en las calles No ha funcionado Que puertas para dentro Reinterciéndanos Con el dinero De los demás De verdad Que lo intenten Para mí Es un orgullo Que lo intenten Porque contra más veces Ellos me tiendan Más veces Yo soy papá De decir no Y estamos orgullosos De pelear en la calle Y sin escondernos Antenarios Pues Yo ahora mismo Estoy saliendo Por una pantalla De televisión Porque no tengo La fuerza De estar a vuestro lado Compartiendo el programa Pero Pero Sí Mira Chuse Yo les agradezco De sobremanera Desde aquí Desde la Ciudad de México A través del Proyecto 2013 Y les voy a pedir Nos falta minuto y medio Para terminar el programa Y me gustaría Que de cada uno De ustedes En menos de Treinta segundos Hagan una conclusión De lo que hablaron Porque vamos Al siguiente Quisiera José Urbaneja Que nos Hicieras un comentario Una conclusión Muy rápida De cómo está La educación Aquí en España Y lo que nosotros queremos Por lo que nosotros Reclamamos Es que la educación No se vende Que la educación Se defende Que la educación No es un negocio Que es una inversión Y que Y que viva La educación Pública Universal Y gratuidad Para todos y todas Y que bueno Quiere matizar Que no es gratuita La pagamos Con los impuestos Gracias José Juan Escalada Escalada Y pues ya nos que ha dicho José Quiere añadirle Que somos cada vez más Los que estamos luchando Por esta educación Y que vamos a hacer Cada vez más Tenta segundos Hacés con esta Buena Chuse Clavero Sí compañero De lobo Agradeceros Infinitamente La verdad Supo De lo que está Aquí querían Y yo me Revenido Por el tema Que Quisiera Estar la forma De ayuda A la hipoteca Y en este caso Sigo estando Para la vida Educación Para todos Sí De acuerdo Raúl Cuenca Buenas noches Y ya me despidí también Hasta la próxima Y lo único que seguimos Dando voz Como hemos hecho siempre Desde las asambleas Damos a todos los colectivos A todas las personas Todos los ciudadanos Todos los vecinos Y desde aquí A todas las partes del mundo Un saludo Y buenas Muchas gracias Nacho Nacho Por favor Tu despedida 30 segundos Buenas noches Gracias compañeros Y añadir Pues este Esta información Que me ha mandado Un compañero También de Logroño Que es Un enlace Para el dossier Que han Que han creado Para Pues de toda la represión Que está habiendo Ahora Hace ya tiempo ¿No? En La Rioja Y que espero Que lo hagan también Este dossier En toda España Cada asamblea ¿No? Pues la dirección Es stop Represión La Rioja Punto Word Press Punto com Todo en minúsculas Gracias Don Mauricio Reyes Usted que es el coordinador De Pueblos Unidos Quiere comentar algo Tiene 15 segundos Ya me reprimió Bueno Ante todo Muchísimas gracias Y felicidades No se No se dan En el movimiento Al contrario Necesitamos una Mejor educación Tanto en España Como en América Latina Está El canal Nuevamente El programa De Pueblos Unidos A su disposición Como ustedes ven Tenemos una libertad Y esa la explotamos A todo lo que da Gracias Muchas gracias Don Mauricio Muchas gracias A ustedes amigos Que nos ven En 57 países Queremos agradecerles De sobremanera Porque ustedes han visto Este movimiento Del 15M La asamblea De Logroño Donde José Urbanejo Juan Escalona Escalero Chuse Clavero Y Raúl Y Raúl Cuenca Pues se han comunicado Con nosotros Les agradecemos De sobremanera Una salutación Muy importante A todos los del movimiento Allá en España Sobre todo La asamblea Logroño Y cada 15 días Estaremos con ustedes El tema El tema Que van a escoger La próxima sesión Lo dejamos A la libertad De ustedes Sobre todo Raúl Cuenca Si nos pueden Hablar De la sanidad Sería muy importante Pero Ignacio Estará comunicándose Con ustedes Para tener Esta información Pre 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 Para el siguiente programa Les agradecemos De sobremanera Y solamente Podemos decir Buenos días Buenas tardes Buenas noches Buenas madrugadas Un servidor de ustedes Carlos Jiménez Hidalgo Se despide De este proyecto 2013 De Alternativa México Transmitiendo directamente Desde la Ciudad de México Gracias a ustedes Y viene el siguiente programa Hola Nos vemos La salvada De mi tierra Se entonan Por la mañana La mañana La salvada La salvada La salvada Gracias por ver el video.